Angélica, dos años del triple crimen de Aguada San Roque, estamos en un paro, lamentablemente un paro provincial, nuevamente no hay paro de la setera. Sí, así es, nosotros en todas estas instancias pedimos, digamos, el paro nacional, porque el abandono de la escuela pública no es una cuestión particular de Neuquén, es una cuestión de todas las provincias y a nivel nacional, porque el presupuesto educativo no llega ni en Neuquén ni a nivel nacional, y esto está claro, hubo una explosión también en una escuela de provincia de Buenos Aires que terminó con la vida de dos compañeros docentes. Entonces, decimos con claridad que la setera debiera estar presente con un paro nacional y un plan de lucha. Hoy estamos reclamando a dos años de la explosión de la escuela de Aguada San Roque. Reclamamos dos cuestiones, primero, contra la impunidad, todavía no está elevado a juicio, por lo tanto, todavía no han determinado las responsabilidades de cada uno de los responsables. Incluso los funcionarios que siguen trabajando. Los funcionarios siguen en sus lugares de trabajo, siguen teniendo en sus manos, digamos, el hecho de garantizar las escuelas seguras, que no lo hacen, como no lo hicieron en Aguada San Roque. Pero además, a dos años no solo continúa la impunidad, sino que continúan las escuelas que no son seguras, porque el presupuesto no aparece. Por eso la escuela de Aguada San Roque está funcionando en trailers. Entonces, desde aquí, digamos, y con este paro decimos claramente, el gobierno es responsable. Esto no fue un accidente. Esto fue un triple crimen laboral, porque se podía evitar poniendo las escuelas en condiciones. Hoy reclamamos que cada escuela de capital y de cada uno de los rincones de la provincia tenga el presupuesto para garantizar la integridad física de toda la comunidad educativa. Y no queremos más Aguada San Roque. Pero sí planteamos lo siguiente, el abandono es tal que en cualquier momento se puede producir otra situación triste como esta, y el gobierno también será responsable por no garantizar la seguridad. Bueno, gracias, Angélica.